Y yo ya había anunciado hace tiempo que no me presentaba a la alcaldía de Santa Brisa en 2015 y simplemente hemos adelantado un año y medio pues digamos mi salida del ayuntamiento para dar paso a una compañera y nada más, o sea y centrarme al 100% en el cabildo es que de verdad que no hay nada más, ya me han preguntado antes que si había alguna razón especial no hay ninguna razón especial ni por qué me voy, ni tampoco hay nada detrás de cara a 2015 simplemente insisto, yo creo que mi etapa en Santa Brisa ya era larga, estamos hablando de casi 7 años de alcaldía y 15 como concejal de gobierno y mi agradecimiento a mis compañeros, a mi partido y sobre todo al pueblo de Santa Brisa porque es que yo he ganado en todas las mesas electorales cuando me he presentado en Santa Brisa, entonces que quien que les diga, si no me voy contento pues me tengo que ir, hombre por otro lado son muchos años de mi vida y comprenderán que es un día que tampoco es difícil, que hay sentimientos encontrados, pero el ayuntamiento se queda en muy buenas manos y el partido popular tiene mayoría absoluta y por tanto la estabilidad está garantizada no, 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 a ningún nivel, a ningún nivel, es decir, yo me presenté en el 2011 al cabildo con el número 6 y como cabeza de lista en Santa Brígida, bueno, he compatibilizado de la mejor manera posible en estos dos años y medio pues ambos cargos, 2014 es un año muy complicado especialmente en materia deportiva con muchísimas cuestiones, está el mundial, está el Gran Canaria Arena, muchísimas historias y hemos considerado que era el momento de dar el relevo, pero de verdad que no hay ninguna lectura más política, ni de futuro, ni de nada, yo voy a seguir centrado ahora como un consejero más en el cabildo y con mis cargos orgánicos en el partido, insisto, que continúo por supuesto como secretario insular del partido pero también como presidente local del partido en Santa Brígida, por tanto, ligado también desde ese punto de vista a lo que es la política municipal. Porque no han dicho lo mismo en el pleno, pero bueno, esto es política, ya se sabe, en política todos me han agradecido el trabajo, independientemente de las discrepancias, bueno, ahí está grabado, el pleno se acaba de celebrar y además han sido muy cordiales y yo agradezco las palabras que han pronunciado. Esto es como siempre, llevan dos años y medio la mayoría de la oposición pidiendo mi dimisión y ahora que me voy pues consideran un fraude, pues mire, ¿quién que les diga? Es que haga lo que haga, eso es lo que tiene que ganar elecciones, que la oposición tiene que decir algo de uno, si hago una cosa dicen la contraria y si hago la otra pues dicen la opuesta. Yo me quedo con las palabras de todos los portavoces en el pleno de hoy, incluido la oposición, han sido palabras muy cordiales, especialmente la portavoz de Los Verdes, que compartí gobierno con ella en el mandato anterior, a la cual les he agradecido porque no solamente a los miembros de este mandato, a los concejales de este mandato, sino a los concejales del anterior mandato, todo el apoyo recibido. Y mire, yo cuando gano, hay 25 mesas electorales en Santa Brígida, no serán demasiadas, pero son las que son y yo en dos elecciones he ganado en las 25, las dos, 50, pues a partir de ahí. Entiendo que la oposición tenga que decir algo de mí, incluso el día que me voy.